Breves del Mundo Católico Diócesis de Aguascalientes Del 17 al 21 de junio se dieron cita en el seminario Diosesano de Aguascalientes Religiosas, Laicos, Seminaristas, Sacerdotes y Religiosos, en torno al Obispo Juan Espinosa Jiménez, para realizar la primera parte de los trabajos de la Séptima Asamblea Diosesana de Pastoral, lo anterior con el fin de realizar el Quinto Plan de Pastoral de la Diosesis, documento en el que se plasmarán las prioridades, estrategias y líneas de acción para el trabajo de la Iglesia en Aguascalientes durante los próximos años. Entre las urgencias pastorales detectadas por la Asamblea que más llaman la atención están, revertir el efecto deshumanizador de ciertas ideologías, principalmente entre los jóvenes, formar en la fe a los laicos e impulsar de manera transversal a todas las pastorales el trabajo de la pastoral familiar. La segunda parte de la Séptima Asamblea Diosesana, para concluir con el Quinto Plan de Pastoral, se realizará del 8 al 12 de julio. México Católico El famoso cantautor católico de origen costarricense y radicado en México desde hace más de 40 años, Martín Valverde, informó el sábado pasado el fallecimiento de su hijo Pablo, quien en junio del año pasado había sido diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. La noticia causó revuelo entre los católicos en redes sociales, donde no se hicieron esperar muestras de afecto y condolencias por el sensible fallecimiento de su hijo por parte de obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, entre los que destaca Margarita Zavala. Mundo Católico Las diez hermanas clarizas españolas en conflicto abierto desde hace un mes con el Vaticano, fueron oficialmente excomulgadas, tras un pulso por problemas inmobiliarios y acusaciones de pertenecer a una secta, anunció el sábado la arquidiócesis de Burgos. El 13 de mayo, esta comunidad de 16 hermanas, que reside en el convento de Ladrillo del siglo XX, causó estupefacción al anunciar que rompía con la iglesia católica en un manifiesto de 70 páginas, acompañado de una carta publicada en redes sociales. Antonio Vázquez, Bain Noticias.